Vicente Fernández permanece aún hospitalizado luego de haber padecido una caída dentro de su recámara en el rancho Los Tres Potrillos. Y es que realmente hay algo que hay que resaltar y que su salud está realmente complicada por la avanzada edad que ya tiene el charro de Huentitán. Y es que aunque estamos a la espera de su pronta recuperación enviando la mejor energía para que esto ocurra, también es inevitable pensar que desde hace ya algún tiempo atrás él había decidido dejar absolutamente todo preparado para que cualquier situación que le ocurriese no fuese un inconveniente al momento de heredar. A diferencia de otros famosos que sus hijos hoy en día todavía mantienen ciertos pleitos legales por la herencia, en el caso de Vicente Fernández él siempre ha sido muy visionario y ha decidido dejar todo muy bien ordenado, incluso con muchísimo tiempo de antelación para que sus hijos y sus nietos puedan disfrutar de ese legado que se ha encargado tanto de trabajar en vida. Y es que bueno realmente él siempre se enfocó en esa visión de futuro para que sus hijos no tuviesen ningún tipo de inconveniente al momento de que él ya no se encuentre en este plano. Además de acuerdo a lo que se conoce por el sitio Celebrity Network en el año 2014 se había hecho un cálculo de una fortuna para Vicente Fernández de 500 millones de pesos, pero hay que resaltar que dentro de esa cantidad de dinero no entran algunos otros activos que también son importantes de destacar. Él es dueño de uno de los ranchos que se conoce como quizás de los más imponentes, más importantes que pueden existir en México. Son más de 500 hectáreas abiertas al público como una especie de atracción turística. Lo único que se encuentra cerrado al público es justamente la parte de la vivienda de Vicente Fernández por un tema de privacidad. Sin duda alguna es un rancho que tiene muchísimo espacio para recorrer, pero además de eso hay que también tomar en cuenta la salud de don Vicente Fernández. Y en este momento hay nuevas informaciones que queremos también comentarles a ustedes sin antes despedirnos de este vídeo. Y es que ha tenido nuevos avances y esto lo ha revelado su hijo Gerardo, que estuvo en contacto con los medios de comunicación y hablando un poco de lo que sería la evolución de la salud que tanto preocupa a todos sus fanáticos de don Vicente Fernández. Esta es una situación difícil, pero va mejorando, pero su mejora es... Destacó también dentro de la conversación que tuvo con los medios de comunicación, que la mejoría del artista es realmente muy lenta. Tan, tan lenta que podemos decirles. Pero por fortuna también estuvo comentando un avance que estuvo sorprendiendo a la gente y es que ya don Vicente Fernández había despertado y tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Así que desde Famosos al Día queremos enviarle la mejor energía a Vicente Fernández y por supuesto a toda su familia para que pronto se recupere, vuelva a estar en casa y sigamos disfrutando de todo, todo el talento que nos ha regalado por tanto tiempo. Recuerden que esto es Famosos al Día y ustedes pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.